Caguamán Los consejos de Caguamán Ay, Caguamán al chile, me siento bien crudota de la peda de anoche Ya ni me acuerdo que tanto hice ¿Cómo que no te acuerdas, mami? Sí, nada más me acuerdo que compré unos caribe Y luego me diste un trago de tu Caguama No, hombre, eso no fue nada Hubieras visto cómo andabas de cochinota agarrándomela como si fuera palanca de bocho, cabrona Si no saben tomar, culeras No anden pegándole a la mariposa de barrio Luego andan dando lástimas o dando otras cosas A menos que les toque un caballero como yo ¡Ah! ¡Hasta la próxima, peda! Caguamán